Bueno Germán, final en Zandupe, visita que teníamos aquí hasta Andarra, 0-3 en el resultado. ¿Qué valoración nos haces del partido de hoy? Bueno, quería empezar hoy día importante para nosotros y lo primero que quería hacer es agradecer que se han desplazado tantos seguidores, a venir en autobús, a acompañarnos y dar las gracias en brindarles esta victoria a todos ellos, a toda afición que está siempre ahí detrás y que para nosotros es muy importante. Y ya han metido en partido, pues bueno, creo que la primera parte hemos estado muy bien controlando toda ella, ellos se nos han metido en tres cuartos o en un repliegue bajo, con lo cual era difícil encontrar espacios, pero aún así hemos tenido una salida solvente de balón y hemos progresado muy bien, lo que habíamos interpretado que se podía dar y podía pasar. Creo que hemos llegado al descanso, bueno, pues con 0-1 y nos hemos quedado un pelín cortos por ocasiones, pero que bueno, que el trabajo llevado a cabo ha sido excelente. Por contra, luego en la segunda parte ellos han cambiado un poco, sobre todo el estilo, no el sistema, y nos hacían un poco de daños con esos hombres a intermedios, con lo cual hemos tenido algún otro problema de ajuste, y claro está que cuando vas perdiendo echas el resto para poder empatar. Campo ya vemos en la situación en la que estaba con todo lo que ha llovido y demás, y bueno, pues se nos hacía defender sobre todo esa última línea nuestra con dificultad, pero que aún así hemos defendido bien área. han tenido bastante balón parado, que hemos sacado también con solvencia, con lo cual estoy contento, y hemos cambiado un poco nosotros ahí el juego, en cuanto nos hemos dado un poco de cuenta, hemos salido un poco más a la contra, y bueno, pues con Garmendia sobre todo hemos hecho mucho daño, con los hombres de refresco, anteriormente con Colli, con Javi también, que todos han hecho un partido magnífico, y creo que a resaltar, ¿no? Entonces, una victoria muy importante, que nos aúpa ahí para seguir estando en esos puestos de arriba, en la cabeza, y bueno, pues felicitar a toda la plantilla por el partido que han hecho. Es que te casco, Fernando.